El Pocho Me vieron pasar en dicen que con mucha viada Topes no respeté, buena suspensión cargaba En el rancho de la Poma mucha gente me apoyaba Y en el divisadero que a gusto me la llevaba Me decían rebelión como el Pocho me ubicaba El señor del sombrero era con quien me cuadraba Esos tiempos de olvido dejó muy buenas hazañas Bandera de Vicente era la que navegaba Pero llegan problemas de esos que nunca se arreglan Las 5-7 negras dicen que hizo mucha leña Algunos son vendidos que la envidia los rodea Los perros sin cadena no tienen muy buena escuela Pendiente de los rabios ningún detalle pasaba Me temían federales porque a gallas les sobraban Un giro de primera que en el ruedo se quedaba Y en tierra de los güeros también les dejó su marca Un cañajota negro entre los cerros se escuchaba Desde ahí viene el pocho y las paredes retumbaban Pero en la tambora cuando rebelse enfiestaba Se ponían los chalecos por si algo se presentaba Y no les di el gusto de arrebatarme la vida Hoy me la quité solo que sorpresa quien diría Y estoy junto a mi padre y junto a mi princesita Esa que fue mi esposa y que fue el amor de mi vida Gracias por ver el video